muy buenos días hoy como te lo prometí te voy a enseñar a hacer un tu propio sega pero mini ok así que te lo vamos a enseñar te vamos a decir lo que vamos a necesitar de volada rápidamente tu raspberry pi tu cargador de preferencia 5 volts con 3 amperes de preferencia para que tengas buen control de la luz que no te falte corriente mentira un poquito chiquito fan tu palanca y tu case no olvides tu sdmi la memoria ya está completamente llena de juegos eso puedes para que la haga más fácil evita tantos problemas en estar bajando y subiendo y juegos cómprate una retro pay la puedes encontrar en ebay y te evita de tanto sufrir que esté tratando de conseguir tu palanca tu palanca tu memory subamos los recio te vamos a otra vez y lo podemos aumentar de volada en 10 minutos así que vamos a darle pues en lo que te pongo un poquito de música para que no te haga tan aburrido vamos a armar esta juntas ya trae sus plaquitas completamente instaladas yo se las puse voy a agitar a este lado a ver si estás pendiente todo pendiente todo pendiente voy a agitar el primero de aquí uno y dos a ver si te la di ahora ventilador pequeño ventilador el cual de hecho viene con diferentes y se y y y y ¡Gracias! ¡Uh! ¡Ah, qué tiempos aquellos! Cuando iba yo con el Rafa y el perrito a jugar videojuegos También nos íbamos a la disco a las tardías que andaban por ahí, las tocadas que se hacían ahí en Ciudad Neza Nos poníamos a bailar disco Ese era el tipo de música que más o menos nosotros bailábamos No bailábamos salsa porque también éramos repierdas para eso pero... ¡Wow! Queda un poco No falta nada 1, 2, 3, 4, 5 botones 6 4, 6 Además trae 2 de estos negros ¡No! 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 Perfecto No, 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 no. 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 Bueno, pues parece que ya recibió la señal. Vamos a ver si funcionó. Ya está aquí la pantalla, como puedes ver. Ok, vamos a configurar la palanca ahora. Como puedes ver ahí dice que no se detecta ninguna palanca. Así que vamos a configurar esta. Ahí está. Nada más apreté el botón y solita se configuró. Nada más que cosa tan rápida y fácil. Esto fue muy sencillo. Fue realmente muy sencillo. Fue realmente muy sencillo el día de hoy. Vamos a mostrarte un juego. Ahí está. ¡Sega! Todos teníamos el Sega Master System y Sega Genesis. Este que vamos a mostrarte supongo yo. Ahí está. ¡Uh! ¡Padrísimo! Con lo que yo sepa jugar. Si no, qué chiste tiene. Ahora es el que yo sé jugar mejorcito. Así que vamos a mostrarte este. Vamos a mostrarte este. Vamos a mostrarte este. ¡Ahí está! Y aquí vamos. Así me gusta que se vea con pincelos y todo. Tal como se ve en el... En la consola original grande. Ahí está. Funciona padrísimo. Rápido, fácil de volada. Ok. ¡Ay, ay, ay! Te lo voy a dar todo así. ¡Ah! Bueno, pues ahí está. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por estar conmigo en este rato y poder hacer algo bonito juntos. Estoy un poco malito. Te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho tu tiempo. Pásatela bonito. Que tengas una bonita Navidad. Bonito día de gracias. Que estés pasando un bonito tiempo con tu familia. Y que Dios no se olvide de ti. Pórtate bien. Y estarás bien. Échale muchas ganas. Sé constructivo. La vida está llena de cosas bien padres esperando por ti. Bye. Nos vemos.